En un mundo con tantos caminos y senderos, es muy importante saber cuál es el próximo paso que darás para tener éxito y prosperidad. Desde el momento en que nacemos y damos los primeros pasos, nuestra vida se llena de retos, aventuras, sueños e ilusiones. Paso a paso caminamos y descubrimos el gran mundo de actividades y múltiples opciones que se nos ofrece en ella. Y llega el día en que nos bajamos de la cuna y con los zapatos bien puestos exploramos nuestro cuarto, la cuna, el closet, la pañalera, pero queremos saber por nosotros mismos lo que hay más allá de esa puerta y dirigimos nuestros pasos hacia ella para conocer cada rincón de nuestra casa. En el camino hay accidentes y podemos comprobar que el librero no es de chocolate aunque es de color café, que el florero se rompe si la fuerza de gravedad y un empujoncito se combina. Al mirar por la ventana vencemos el miedo de las caídas y tropezones y aún así nos aventuramos a caminar por el patio, donde descubrimos que el pasto es agradable, que las espinas te lastiman, que hay que tener cuidado con las hormigas, que aunque los árboles son buenos amigos, todo lo que sube tiene que bajar, que el tiempo se va rápido cuando estamos jugando y que necesitamos más de un par de zapatos para estar preparado para las aventuras de esta vida. Calzado para caminar, para correr, para la iglesia, para la playa, para la alberca, para la escuela, casual, cómodo, en fin, para toda ocasión. De pronto un día nuestros pasos nos conducen a un parque, donde nos encontramos con muchos zapatos provenientes de diferentes lugares y caminan en muchas direcciones. Sin embargo, todos tienen preguntas que los caminantes en algún momento de su vida deben responder. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué pasos debo de seguir?